Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Estoy haciendo este video para contarles una cosa inédita que está pasando en el Consejo de Medellín. Imagínense que según el reglamento interno del Consejo, que está amparado en la ley y en la Constitución, el alcalde de Medellín o su secretario de Hacienda previamente delegado tendrán que presentar los primeros 10 días del último periodo ordinario de sesiones, es decir, a más tardar el 10 de octubre, el presupuesto general para el siguiente año, es decir, para el año 2023 en este caso. Pues hubo un grave error por parte de la Administración, no sabemos si fue un error o si fue malintencionado, en el que no radicaron de manera adecuada el proyecto de acuerdo el día 10 de octubre. De manera que estamos ante una situación sin precedentes en la que de darle trámite al presupuesto desde el Consejo de Medellín, así sea para votar positivo o negativo, podríamos estar incurriendo en faltas disciplinarias muy graves que podrían acarrear inhabilidades a futuro, que podrían acarrear incluso sanciones penales en caso de que se presenten las denuncias correspondientes. Una situación sin precedentes. El presupuesto de este año es de 6.23 billones de pesos. El que estaban presentando para el siguiente año es de 7.5 billones de pesos más o menos. Lo que dice la ley es que ante este grave incumplimiento tiene que aprobarse un presupuesto igual al del año inmediatamente anterior. Es decir, hay 1.2 billones de pesos que no podrían ingresar al presupuesto final. Es una gran irresponsabilidad. Dejan varios de los programas estratégicos de la Alcaldía desfinanciados, varios de los proyectos que están estipulados en el Plan de Desarrollo sin saber cómo van a avanzar y pues en este momento no sabemos qué vamos a hacer. Sin precedentes. Estamos en la Alcaldía de Daniel Quintero. Tenemos que seguir echando para adelante. Tenemos que trabajar de manera mancomunada porque esta horrible noche ya va a pasar. Gracias. Chao. El tema de Hidroituango es más delicado de lo que ustedes se alcanzan a imaginar. Recordemos que Daniel Quintero no cobró 2 billones de dólares, que al precio de hoy son más de 9 billones de pesos. ¿Por qué no los cobró? Porque en su pelea con los constructores insistió que eran ellos los que tenían que pagar. Pero se le olvida que el verdadero contratista es Empresas Públicas de Medellín. Y quien cometió el error fueron los mismos ingenieros encargados del proyecto de Hidroituango, de Empresas Públicas de Medellín. Por ende, esa narrativa de irse en contra de los constructores no le ha funcionado. Y hoy le está costando a Empresas Públicas de Medellín otros 138 mil millones de pesos que le va a cobrar la CREC porque no va a poder salir a generar a finales de noviembre. Y ese era el compromiso. Recuerdan que dijo Daniel Quintero que iba a inaugurar Hidroituango en julio. Entonces, al final esto se va a volver una pelea entre los constructores y el contratista que es EPN. ¿Y por qué? Pues obviamente ellos en el futuro van a salir a pelear contra Empresas Públicas de Medellín diciendo que les afectaron su buen nombre. Esto sería otro detrimento patrimonial más que habría que sumarle a el total del detrimento patrimonial al cual nos ha llevado Daniel Quintero gracias a su soberbia y su egoísmo. Pero, aquí lo más delicado, desde el mes de febrero los actuales constructores no han avanzado más de lo que tenían que avanzar porque no se han firmado ningún tipo de ampliaciones. Y aquí lo delicado. Vuelve y sale otro aplazamiento de la presentación de propuestas para terminar Hidroituango. Hidroituango aún tiene por reparar y por construir todo el tema de los túneles y la instalación de las turbinas. De la 5 a la 8. La 1 y la 4 era el encargo que ya le había hecho Empresas Públicas de Medellín a los actuales constructores. Y eso se terminó hace varios días ya. Pero como Daniel Quintero está acomodando todo para que los chinos se queden con la construcción de los túneles 5 al 8 y que la instalación de las turbinas también sea hecha por los chinos, entonces esto va a causar incluso un retraso mayor. Hay que tener en cuenta que quien está instalando las turbinas es una empresa distinta a los actuales constructores. Los actuales constructores son Consorcio CCC, Camargo Correa, Con Concreto y Conisa Ramonache. Y quienes están instalando las turbinas es una empresa que se llama Schrader Camargo, también brasilera. Ahora, el peligro de esto es que Hidroituango es un enfermo, digamos, en sala de urgencia. Y hay que tenerlo con todos los cuidados posibles. El hecho de cambiar los contratistas y de generar una nueva contratación podría causar incluso un retraso mayor al que ya estamos viviendo. Y adivine quiénes vamos a pagar ese retraso. Pues nosotros los antioqueños, quienes pagamos servicios públicos a empresas públicas de Medellín. ¿Por qué? Nuevamente lo digo, por el egoísmo y la soberbia de Daniel Quintero. Ahora sí se dan cuenta que la pataleta con la que se hizo elegir Daniel Quintero fue el peor error que pudimos cometer los medellinenses. Este siempre ha sido el mayor problema que tiene hoy por hoy Medellín. Y se llama el egoísmo de Daniel Quintero. Que nos va a meter en un problema que vamos a tener que pagar durante muchos años. Ojalá podamos corregir a tiempo. Pero lo veo muy difícil. Quintero lleva tres años y medio destruyendo el valor de empresas públicas. Frenando la terminación de Hidrituango y torpedeando todos los actos administrativos de la empresa que llevarían al feliz término de la represa. Ha hecho que se pierdan nueve billones de pesos en reclamaciones de seguros. Adicional a que no ha querido terminar la represa con los contratistas actuales que saben cómo es la montaña y cómo está construida esta represa. Ha hecho propuestas en falso y promesas en falso. Como empezar en junio a generar energía. Luego la pasó para octubre y parece que no va a terminar a tiempo antes del 30 de noviembre. Todo esto porque sus contratistas, los chinos, no son viables. Y él está muerto de la rabia porque no va a poder robarse la platica. No Quintero, las ratas no están en la calle. Las ratas no somos los colombianos. Las ratas son ustedes.